Desde la óptica social, ¿por qué ha caído la popularidad de la presidenta Castro? Por su bajo liderazgo, su poca consistencia en los procesos que se están impulsando y una mala comunicación con la ciudadanía. ¿Las promesas? Sí, ahí va incluido todo lo de las promesas, pero la verdad es que hay una especie de vacío en el sentido del liderazgo presidencial. No se está trabajando como debe ser desde la presidencia, hay una doble presidencia, porque una cosa es lo que plantea el esposo y otra cosa es lo que ella debería de plantear. ¿Está mal asesorada la presidenta Xiomara Castro? Yo no sé si decir que mal asesorada, porque allí hay buenos asesores. Yo lo que creo es que no saben lo que quieren, no tienen bien claro el panorama de futuro del país. ¿Y cuál es el porcentaje que últimamente se le da, a pesar de que era la tercera? Ha bajado cuatro puntos. ¿Eso cuánto es? Digamos que si estaba en 60, bajó a 56, si estaba en 56, bajó a 52. Eso. Lo que, mire, lo que expresan las encuestas no hay que ponerle la atención exagerada, porque al final las encuestas también inducen especulación, pero sí se denota que hay un desempeño que va para abajo y eso sí es lo que hay que analizar, porque estaba bien y ha caído. Entonces significa que la ciudadanía está desencantada. ¿Cree usted que el detonante de esta caída de la imagen de la presidenta puede hacer estas constantes críes sociales, tomas de instituciones públicas, centros de salud y una total indiferencia del gobierno? Mire, es un conjunto de hechos que influyen en esto, ¿verdad? No solo es uno. Uno de los principales es la falta de liderazgo que ella tiene para promover un diálogo nacional sobre la salida del atraso que el país necesita, ¿verdad? En este momento lo más crítico que tiene el país es que aún no sabemos cómo generar empleo. Y entonces ahorita estamos en una situación que el 50% de la población está obteniendo ingresos de 5.000 empiras y la canasta básica está en 12.000. Entonces no están comiendo. Entonces hay que generar empleo y ¿cómo lo van a hacer? Y eso es lo que no saben. ¿Y lo que es la ley de justicia tributaria los empresarios dicen que vienen a generar más desempleo en el país? Mire, la ley de justicia tributaria puede ser un paliativo, ¿verdad? Pero si no lo saben plantear, ¿de qué va a servir hacer justicia tributaria si no saben cómo generar empleo? ¿A dónde va a ir a caer la justicia tributaria? A los impuestos. ¿Y los impuestos a dónde van a ir a recurrir? Al ciudadano. ¿Vean a haber cambios en el gabinete de gobierno? Eso no es asunto que yo voy a comentar porque no me interesa, en realidad. Yo estoy en la oposición y a mí me gustaría más bien que hubiera un cambio total, ¿verdad? No parcial. ¿Un cambio de gobierno? O sea, en las elecciones generales se va a ver, pero no lo están haciendo bien. La verdad es que le falta... Y mire, el problema serio que tenemos nosotros es la desigualdad y la falta de equidad que hay en el país. Y eso significa salir del atraso. Pero para salir del atraso no se va a hacer en cuatro años, en primer lugar. En segundo lugar, si no hay diálogo y no hay integración de fuerzas en esa posibilidad, este país no sale. Porque el país no es de libre. El país tiene un montón de fuerzas sociales. Y si lo quieren hacer unilateralmente, estamos perdidos. El gobierno plantea que gran parte de ese caos social que se lleve en ese país es porque hay una conspiración en contra de él. No, no. La conspiración la hacen ellos mismos porque no están trabajando bien. La conspiración la hace que no un arreglaje y la falta de cuisini Pero no pasa si lo quierenza. Gracias.